El mismo golpe, tenemos la presencia de Abel Martínez que está con nosotros. Abel, bienvenido al programa, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias, contento de estar aquí en el mismo golpe. Y bueno, de camino el mismo tapón también en la capital. El mismo tapón, exactamente. Abel, tú has estado muy activo en estos días con tu jornada de trabajo, no solamente como el síndico de Santiago, sino también como precandidato por el partido de la liberación dominicana. Y tengo entendido que tienes una agenda que eso es 24-7. Bueno, recorriendo todo el país, cualquiera cree que la República Dominicana es chiquita, bien grande. Y tenemos años, años recorriéndola, pero sobre todo vendiendo este proyecto de renovación, de esperanza, rumbo al 2024. En eso estamos, trabajando duro, fortaleciendo el PLD, pero con miras el 16 de octubre ser el candidato del partido. Ahora mismo los candidatos, son siete candidatos. Seis. Seis candidatos. Y tú te sientes confiado en que vas a poder ganar esa nominación. Me siento satisfecho del trabajo que hemos realizado hasta ahora. Estamos multiplicando además ese esfuerzo, ese entusiasmo, esa energía que nos ha llevado a contactar a los 158 municipios de este país y a la dirigencia completa del partido de la liberación dominicana, más otros sectores que nos acompañarán en este proceso interno del 16 de octubre, con miras, obviamente, a ser el candidato y en el 2024 ganar las elecciones representando el PLD. Tú tienes muy buena valoración como síndico de Santiago. Todos los comentarios que se oyen, que se escriben, es que tú le has dado un giro muy interesante a la política del Cabildo, realmente, que has hecho un trabajo muy interesante. Y me gustaría saber realmente cuáles han sido esas políticas y si no hay como descuido, digo yo, ¿verdad? O sea, estamos con un asunto de un proyecto político, siendo el síndico de Santiago. ¿Cómo tú manejas esa dotada? Todo lo contrario. Ahora con el proyecto hacia la presidencia de la República, estamos multiplicando el trabajo en Santiago. Te metes hoy en el CIMA municipal, que es que mide los niveles de eficiencia, de transparencia de los cabildos por parte de organismos del Estado, que son los que miden. Y Santiago de los Caballeros está en el primer lugar. Nosotros no descuidamos a Santiago. Los electores votaron en el 2020 para que nosotros realizáramos la labor que estamos haciendo. Y obviamente nos religieron nuevamente, porque nosotros llegamos a Santiago. Era la ciudad más sucia, más rabalizada, contaminada, declarada en emergencia sanitaria. Y llegamos allí con voluntad, con esfuerzo, con entusiasmo, con energía. Pero sobre todo con el compromiso de servir a nuestra ciudad. La hemos convertido entonces en la ciudad modelo de República Dominicana. Eso es lo que pretendemos hacer con la República Dominicana. Una preguntita, ya tú felicitaste al presidente Abinader, que cumpleaños. Estaba esperando llegar al programa para desearle larga vida, salud, mucha salud. Y sobre todo mucha salud para que a partir del 2024 vea lo que vamos a hacer que él no ha podido hacer. Así es que se sale de un callejón de Gualé. He ido a muchos callejones de Gualé. Hay mucho entusiasmo en este proyecto. Exactamente. A ver, la misma situación del PLD. ¿Tú crees que en algún momento puede afectar, o sea, tu figura y tu proyecto? Tomando en cuenta de que hay tantos ruidos alrededor del partido actualmente por situaciones que no vale la pena ni siquiera comentar aquí. El PLD está creciendo, se está fortaleciendo. Cuando nosotros salimos hace un año y medio a aspirar a la presidencia, a la candidatura de nuestro partido. El momento más difícil del PLD era ese momento, luego de perder las elecciones. Luego de ahí con el trabajo, no solo el mío, sino de las estructuras del partido. De los demás aspirantes, el PLD se ha ido recuperando. La población se ha dado cuenta del gran fracaso que ha sido este gobierno. Y además ha empezado a comparar el éxito que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en la gran obra de gobierno en el sector agropecuario, en la infraestructura, en educación, en la seguridad con el 911, en las ciudades sanitarias, en la estabilidad de la economía, en los precios de los alimentos. Y bueno, eso también hace que el pueblo reflexione. Y es cuestión de ver entonces hacia el porvenir qué queremos como República Dominicana y qué proyecto puede representar esa renovación, ese cambio real y positivo que los dominicanos siguen anhelando. A ver, hay algo que es bueno destacar. Yo creo que Diana está aquí, Irina está aquí. A ver, me gusta eso que siempre está como una imagen fresca. Como juvenil, ¿verdad? Actualizado. Cero barrigas, camisita juvenil. Y cero batimiento, con todo el respeto. Exactamente. Exacto. Digo, eso influye mucho también en la producción política de una persona. Y lo bueno es que esta imagen él la ha llevado desde el inicio, que no es algo meramente por hacer política. Es verdad. El Chayán del PLD. ¡Ay, me arrespeto! Yo soy dominicano. Y que el Chayán del PLD. Dominicano. Pero eso conlleva una disciplina, imagino, Bel. Bueno, comer saludable, hacer ejercicio, aunque el ejercicio ahora es recorrer el país, caminar mucho. Y también, quizá la... no sé, porque se trata además de que uno tiene que mantenerse y llevar el cuidado adecuado día tras día. Cuando uno ve que se está pasando. A propósito de recorrer el país, ¿no ha tenido algún inconveniente con el asunto de la Junta Central Electoral de las campañas antes de tiempo? No, porque nosotros somos apegados a las resoluciones que la propia Junta ha emitido, a las resoluciones y a lo que la Junta le ha permitido a los aspirantes. No nos salimos de ahí. Somos respetuosos de la ley. Y si violentáramos alguna norma y la Junta nos llama la atención, hacemos los correctivos de manera inmediata. Nosotros nos apegamos a ese criterio de legalidad. Sí, porque la gente ha estado hablando de que hay como una especie de... como que es una campaña fuera de tiempo. ¿Encuentros regionales? Claro, de hecho los partidos políticos siempre están en encuentro con su militancia. Lugares cerrados, es importante que no haya caravanas, esa propaganda, los discolaires en las calles, nada de eso lo estamos haciendo. La mejor campaña es el contacto con la gente, el intercambio de ideas, escuchar los diferentes sectores y eso estamos haciendo. En estos días se hizo cuasi viral una foto donde tú sales con el doctor Leonel Fernández. Lo quemé, lo quemé ahí. Sí, sí. O sea, eso indica que ustedes son amigos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos buena relación con el expresidente de la República, Leonel Fernández. Le tenemos admiración, respeto, cariño también. Y claro, nos encontramos dentro del marco de la celebración de la independencia de los Estados Unidos que realizó la Embajada Americana y nos dimos un saludo. La prensa tomó una foto y bueno, eso fue lo que salió. Fue la prensa que lo quemó. Escúchelo de nuevo a la prensa. Dígame, Irina. Yo tengo una pregunta para usted. Bueno, en caso de que sus propuestas... El teléfono me está quemando, me decía. Ah, pero eso está bien. Yo tengo una pregunta. En caso de que sus propuestas, que me encantaría saber cuáles son, sin tener que mencionar lo que se está haciendo ahora o lo del pasado, me gustaría saber si esas propuestas que usted va a llevar para su contienda la va a realizar en caso de que usted no gane, porque hay una realidad de que ese gobierno al cual usted pertenece acaba de salir del poder y hay un imaginario social que no quiere saber de él. Entonces, en caso de que usted no lo logre, esas propuestas que usted tiene, ¿la va a implementar o tiene un plan B para desarrollarlas? Mira, esas propuestas nosotros las estamos implementando en la gobernanza en el municipio de Santiago. El orden, la gerencia, el desarrollo. Santiago es una ciudad, según las estadísticas de los organismos de recaudadores de impuestos de las ciudades, con mayor desarrollo en la República Dominicana. Según los indicadores del Sismán Municipal, que evalúa los comportamientos del ayuntamiento, está en primer lugar en lo que tiene que ver con la transparencia, en lo que tiene que ver con el uso correcto de los recursos del Estado, la aplicación de la ley de compras. Santiago hoy está limpio. Cuando nosotros llegamos a Santiago, los parques estaban destruidos, las canchas deportivas estaban destruidas, las aceras estaban copadas, los mercados de pulgas abundaban en todas las calles de Santiago, estaba declarado en emergencia sanitaria, la contaminación visual más alta que podía tener una ciudad. Primera vez que yo vi, y que he visto a través del tiempo, que el Ministerio de Medio Ambiente declara en emergencia sanitaria, a una ciudad, así encontramos a Santiago. Nadie quería desarrollar los apartamentos, nadie, los constructores los subían de más de 10 pisos porque no lo vendían. Hoy se están construyendo torres de 22, de 18, a un millón de dólares, y se le vende en el plano. Pero además está entre los primeros lugares, en las ciudades de República Dominicana, que la gente quiere vivir, que la gente quiere desarrollarse. Hoy los santiagueros son, y nos sentimos, y se sienten orgullosos. Y el que va de visita ve la diferencia de esa ciudad con otras ciudades que a lo mejor dicen, yo quiero ese orden, yo lo quiero en mi ciudad. Entonces, ese modelo de gestión, nosotros tenemos 23 años en el servicio público aplicándolo. Fuimos fiscal de Santiago, dignificamos la justicia, desarrabalizamos el Palacio de Justicia, fundamos la Oficina de Protección de la Mujer, creamos oficinas de fiscal en la policía, para que los derechos y la dignidad de los ciudadanos, esos que muchas veces un sargento se enamoraba de su hermana y tenía que mudarse con ella, o lo metían preso y botaban la llave, metimos ayudantes fiscales en la policía. No obstante que los generales, los coroneles se opusieron, y nosotros dijimos, no, el imperio de la ley y la dignidad de la norma es la que debe prevalecer, con apenas 27 años. De ahí, Cámara de Diputados, 14 años como legislador, 6 años siendo presidente de la Cámara de Diputados, que manejamos más de 33 mil millones de pesos, y ahí tengo las dos auditorías de dos Cámaras de Cuentas diferentes, de 6 años auditados, donde en términos contables, sin salvedad, significa que usaste y diste manejo correcto a los recursos del Estado, que devolvimos las dos exoneraciones, que devolvimos desde que llegamos la tarjeta de crédito que tenía el presidente de la Cámara de Diputados abierta, la devolvimos mediante carta al Banco de Reservas, que además dejamos 1.007 millones de pesos en fondo cuando nosotros salimos de la Cámara de Diputados, y llegamos a Santiago aquí a gerenciarla, a convertir esa ciudad desastrosa, arrabalizada en el modelo, que es hoy una ciudad linda, hermosa, organizada. Un modelo que tenía un sistema viejo, ¿no le da miedo que aquí ya para un país completo, que es de un tamaño mayor a Santiago, tener que desmontar todo ese sistema de corrupción cuando usted llega a la presidencia, ¿no le da miedo que quizás se encuentre con un frente fuerte? La gerencia se trata de aplicar un libro que te dé resultados, que te dé eficiencia, y que todo el mundo tenga que adaptarse a ese modelo de gestión o queda afuera. Es cuestión de tener autoridad. En este país lo que se necesita es orden. Los dominicanos lo que queremos vivir en orden, en paz, queremos que haya oportunidades, que haya desarrollo, y es que el gobierno lo garantice. Muy bien, vámonos para la calle. Vamos a darle un chapuzón de pueblo a ver, Martínez, doble J, te veo impresionado con la vez. Claro, porque yo soy, maestro, no es porque usted está aquí ni nada, pero yo soy admirador y seguidor de su trabajo. Gracias. Yo soy de los que discuto por usted. Gracias. ¡Felé, muy bien! ¡Todo el mundo lo sabe! Pero claro, porque es que yo siempre he visto que él ha sido doliente de la ciudad de Santiago. Entonces mira cómo tiene Santiago alineado. ¿Entiendes? Un hombre que alinea a su pueblo puede alinear un país completo. ¡Sí! Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué va bien, va bien! ¡Qué va bien, qué va bien! Este es el tema de la campaña, un hombre que alinea a su pueblo. Puede alinear el país completo. ¡Adótenme eso! ¡Ah, voy para la calle! ¡Buena! 540-1065 Con el 809 540-1065 Con el 809 Llama, llama, llama ahora Llama ahora, Pagosa Llama, llama, llama ahora Que yo te quiero escuchar ¡Aló! ¡Buena, Ben Martínez! Con nosotros, buenas Buenas, buenas Dígame, señor Yo tengo una pregunta para él ¡Venga! Vamos a ponernos el caso de que hoy en día él fuera presidente con la situación económica mundial actual ¿Qué medidas tomaría él con los altos costos de la camioneta familiar, propuestas reales, los altos costos del combustible y todo eso? Mire, lo primero que en una crisis, y hay crisis, claro que hay una guerra Rusia-Ucrania que afecta al mundo Hay una problemática que tiene que ver con el petróleo Pero, ¿cómo se demuestra si un piloto es bueno cuando el avión va en el aire y hay turbulencia y lleva al aeropuerto salvo a sus pasajeros? República Dominicana, lo que necesita entonces es alguien que sepa manejar las crisis En este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, empecemos con lo que no debió hacer este gobierno Que abandonó el campo dominicano Que le quitó el respaldo al sector agropecuario Que canceló mil técnicos que acompañaban a los agricultores, a los ganaderos Desde la producción hasta el consumo final de esos productos Que los préstamos del Banco Agrícola ahora se están dando solo por amiguismo Si tú eres perremeísta o amigo de un perremeísta, que te recomiende Que ya dejaron de darle apoyo en lo que tiene que ver con los caminos interparcelarios Los canales de reguío, las presas O sea, todo eso hay que fortalecerlo para que en el campo Entonces esa tierra tan productiva se ponga a parir Eso es una de las medidas que hay que hacer de manera inmediata Apoyar el campo porque la República Dominicana Más de 500 mil agricultores y productores viven de manera directa del campo dominicano Y 3 millones de manera indirecta Entonces no podemos abandonar eso que nos llega de manera Desde nuestra tierra a la mesa de los dominicanos Hay que fortalecer lo que tiene que ver con la inversión En el apoyo a los sectores emprendedores Diría además que esos emprendedores que inician un negocio Que lo tienen informal El gobierno tiene que darle apoyo a través de las diferentes instituciones Que se encargan de velar por empujarlos No de cobrarles los impuestos antes de que tú desarrolles el negocio Vamos a impulsarte porque es más fácil para ti Llegar luego que tú tengas 10 millones de llegar a 30 millones que de 1 millón a 10 Entonces es cuestión de algunas medidas que hay que tomar de manera inmediata Hay que apoyar a la juventud Darle oportunidades que puedan tener empleo Que puedan en vez de pensar en emigrar hacia otros países O dedicarse a la delincuencia Que tengan una oportunidad de trabajar Las madres solteras que ya el CAI Era un espacio que llevaban a sus hijos mientras trabajaban Ya no pueden hacerlo porque ya eso no está pasando Hay que lograr además Además para que medidas impacten de manera positiva en la República Dominicana Y en nuestro presupuesto Que la carga presupuestaria que representa 2 millones de ilegales haitianos en República Dominicana Eso tiene que corregirse de manera inmediata Se están preguntando por aquí, Abel ¿Cuál es tu política, tu visión del tema de la migración etiana? Y básicamente que en Santiago hay mucho Por la cercanía Porque es una ciudad que está en desarrollo constante y permanente Santiago está construyendo torres Está construyendo plazas, franquicias internacionales Y hay un sector inmobiliario creciente Pero el manejo Pero lo primero es Bienvenido a República Dominicana Todos los extranjeros Sea alemán Mexicano Panameño Haitiano O americano Pero legal Legal Sepan quién es Cómo se llama Dónde vive A qué se dedica En una economía que es parasitaria Porque lo que hacen es Sacarle a la economía dominicana En vez de inyectarle Porque tú no has visto un haitiano que pone una banistería Que genera empleos Que se desarrolle No, no, claro que no Todo eso amerita una inmediata Acción desde el gobierno Santiago está desbordado Pero está desbordado La República Dominicana Hace unos días se armó un lío entre Más de 100 haitianos En pleno monumento Que hacemos un llamado Y aprovechamos este espacio Para que el Ministerio de Cultura Si no puede hacerse cargo del monumento Tal como yo se lo pedí ¿Qué es lo que está pasando con el monumento de Santiago? Bueno, hay una rivalización total Un descuido total ¿Y eso es cultura que lo maneja? Es el gobierno dominicano A través del Ministerio de Cultura Hace año y medio O hace un año Le enviamos una carta A la ministra en ese momento de cultura Para que le pusieran atención al monumento Y que si no le ponían atención Que lo entreguen a la alcaldía Que nosotros estamos dispuestos A hacer el esfuerzo Para rescatar esa área Que es de Santiago Que es de los dominicanos Que es un espacio De esparcimiento Pero sobre todo Es reconocimiento A nuestros héroes De la restauración Es el patrimonio emblemático No solo de Santiago Sino de todo el Cibao Entonces es un descuido total La plazoleta de la información De las águilas Que están ahí La jardinería descuidada Ahora le dieron un color Diferente al monumento Que eso da Da pena y vergüenza Y yo no quiero echarle culpa a nadie Pero resuelvan O denle eso al ayuntamiento Que nosotros Si le daríamos el cuidado adecuado ¿Quién determina eso? O sea, que sea cultura Y no el ayuntamiento de Santiago Eso tiene décadas Décadas que así Pero eso el presidente De la república Puede disponer Porque una vez Eso era Era un espacio Entiendo Controlado Por la alcaldía Pero hace décadas Que es el gobierno central Pero ahora Sobre todo el último año Ha habido un descuido total Y bueno Hay un gobernador Un administrador Que a lo mejor No le dan los recursos Desde aquí Porque a veces Las instituciones No le ponen atención A las oficinas en Santiago Para cuestión de darle los recursos Pero nosotros Le hacemos un llamado Le hacemos un llamado Y le pido a los santiagueros Que le hagan un llamado También al presidente De la república Al ministerio de cultura Que intervengan en el monumento Y nosotros nos sumamos A ayudarlos Ahora si no pueden Que nos lo entreguen Ya Hay una llamada internacional Buenas ¿Qué dice Zabazuka? Eh, el gordo de Puerto Rico Cuéntame ¿Qué dice Zabazuka? Yo, ya tú sabes Reportando sintonía Venga Hasta las ocho y media A ver Martín Un gran saludo Aquí desde Puerto Rico Yo soy un compatriota tuyo Este Me encanta tu trabajo Sobre todo Tu patriotismo Y tu Tu interés Por defender los valores Patios Y nuestros intereses Mira Aquí entre nosotros A ver Martín ¿En qué quedó el lío De Entre nosotros Calladito ¿En qué quedó el lío Del empresario de Santiago Y el consul de Haitia? Vamos a ver Que yo me quedé en el limbo Ah, que hubo una situación Sí, claro Porque firmaron un acuerdo Con el ex consul Eh, y nosotros dijimos Que eso era ilegal Que ninguna asociación De industriales Puede hacer un acuerdo Eh, para legalizar Haitianos Que no Que no sea en base a la ley Y a la constitución dominicana Eh, nosotros inmediatamente Salimos al frente Eh, el tiempo nos dio la razón El propio gobierno de Haití A través de su cancillería Dijo que ese Cónsul ni siquiera Ya estaba en posición Del cargo Eh, la asociación De industriales Eh, de Santiago En este caso De comerciantes Así Dio el paso atrás Y rectificó Que arregló eso Estábamos en Puerto Rico Hola ¿Dónde estoy? Buenas Sí, Jorge ¿De dónde me hablas? De Santiago Es un hablador Gracias, gracias Gracias Aló, buenas Y eso es lo de Santiago Eso era una demanda internacional Buenas Sí Son un hotel Buenas Esos robó Los conocemos Aló, buenas 809-540-1065 Buenas Saludos, buenas Buenas Dígame Soy primer votante De Azua Primer votante De Azua ¿De qué lugar de Azua? Azua es grande Tiene 20 y pico De 10 municipios De la Yaya 10 municipios Y distritos municipales 22 distritos De la Yaya de Azua Ah, de la Yaya De Azua Claro Saludos a Valkiria Ahí Y a Hay un diputado De ahí también De Azua ¿Cómo se maneja eso? A ver, o sea Tomando en cuenta ¿Verdad? Que son Unas elecciones Eh, internas ¿Verdad? O sea Semeabiertas Semeabiertas Entonces Pero el país entero Participa O sea Claro que sí Habrá 1600 Alrededor de 1600 Recintos Y aprovechamos Para dar Que casi es primicia Porque En este programa De que se va a votar En Nueva York En Puerto Rico En New Jersey En Madrid En Barcelona En Panamá En Florida Claro que sí Y en Pensilvania Y en Boston O sea Que los dominicanos Que estén ahí El 16 de octubre Podrán votar Y vota todo el mundo A excepción De los que estén En En los padrones De otros partidos políticos Y si están también En el de nosotros También votan O sea que Una inquietud No No es como muy largo El trayecto ya Eh De ese trabajo O sea No hay Eh Pienso que quizá En algún desgaste Porque estamos hablando De que Eh Abel Martínez Está aquí Eh Y otros candidatos También Y cualquiera Cree que las elecciones Son Pronto La semana que viene Para nosotros En tres meses Estamos hablando De octubre Si Para nosotros Escoger el candidato Es el 16 de octubre 16 de octubre De este año Entonces a partir de ahí Entonces construimos A través del candidato Que se ha escogido Que sabemos Y ustedes yo sé Que lo saben también Porque son inteligentes Quien va a ser El 16 de octubre Entonces el partido De la liberación dominicana Tras de ese candidato Haciendo el trabajo Ya para conquistar el poder En el 2024 Ustedes manejan mucho El tema De las encuestas ¿Verdad? Eh Los números Ver quien está arriba Quien está abajo Siendo honesto A ver ¿Cómo tú estás Ahora mismo En las encuestas No solamente Frente a candidatos Internos Sino a A Luis Abinadera A Leonel Fernando O sea ¿Cómo tú te sientes Realmente En ese En ese En ese escala En ese escala Si mire Cualquier aspirante Que usted le haga esa pregunta ¿Cómo van tus encuestas? Te va a responder Estamos muy bien Estamos arriba No Yo te voy a responder Nosotros hicimos Un levantamiento De toda la estructura Del partido De la liberación Dominicana Por ejemplo Tenemos 59 diputados 40 diputados Que por cierto Hay cuatro Colegas diputados Que nos acompañan En esta En esta intervención De 59 diputados 40 están apoyando Este proyecto De renovación Y esperanza Quien más se acerca En las aspiraciones Tiene siete Y hay cinco Indecisos Y de esos indecisos Hay cuatro Que son también De este proyecto Pero lo tenemos Ahí en indecisos Eso se multiplica Y se repite En los alcaldes Que tenemos Más de un 70% Pero te estamos hablando Con nombre y apellido Que fue publicado En las redes Y nadie lo ha desmentido Y creo que No sé si Te lo habrá enviado También Tenemos la estructura En más de un 70% En todo el 80% En todo el territorio Nacional Los miembros Del comité central Más de 500 Quien se acerca Tiene 200 y tantos Miembros Así con los regidores Así con los presidentes Provinciales Y municipales Lo que quiere decir Que esa no es una encuesta Eso es un levantamiento Real De la simpatía De la estructura Partidaria Que es la que va A llevar los votos El día 16 de octubre No nos vamos A despertar El 16 de octubre Hay que bueno El PLD tiene Y ojalá sea así El PLD tiene Una contienda interna Vamos El pueblo dominicano A votar No Hay que hacer un trabajo De fidelización Y que esa estructura También Te motive Te lleve A votar Entonces el 16 de octubre Claro que sí Esa es la realidad Al día de hoy ¿Está polarizado Las votaciones Dentro de la campaña Interna? No La verdad que no La verdad que no Y debo decir Que nosotros salimos Muy a tiempo Con un trabajo De contacto Tenemos 23 años Probando en el servicio No, pero espérate Me están llegando Unas encuestas aquí Pero a ver Está muy bien En el servicio público Pero deben quizás Estarte llegando No encuestas Ese es un levantamiento Un levantamiento ¿Qué es el levantamiento? ¿Cuántos diputados tenemos? 59 40 Están fajados Trabajando por Abel Martín Ok El otro aspirante O otro aspirante Tiene 7 Y así Y así Se multiplica Entonces está polarizado Bueno En un polo Estamos nosotros Y allá en el otro Están los demás Pero haciendo un gran trabajo Una última pregunta Perdón Aquí en Twitter Don Jochi Dice que salga la defensa De los guaraberos Que qué opinión usted tiene Sobre la ampliación De la carretera turística Que afectará A más de 350 familias En su mayoría Personas de la tercera edad Mire Yo creo en el desarrollo Pero creo que también El desarrollo debe ser planificado Sobre planes que no sean De anuncios emotivos Esa carretera Antes de anunciarla Este gobierno Debió hacer un levantamiento Una realidad del costo Saldría más barato Poner un monoriel Por arriba de la carretera Que usted destruir Los márgenes de la calle Para ampliarla Eso usted va a ver Lamentablemente Y nosotros Creemos en el desarrollo Y apoyamos el desarrollo Pero el desarrollo Debe hacerse Sobre una base De planificación No de la improvisación Que es lo que se hizo Ese anuncio De esa ampliación De la carretera Una última pregunta En el aire Saludos Buenas Saludos A ver Martín De mi respeto La inmigración Gracias Dos preguntas En una Abel No siente Abel Que es un acto Quizá No cortés O poco cortés El no acompañar A Leonel Fernández En su decisión En su momento De irse A la fuerza Del pueblo Ya sabiendo Que cada En En esta contienda Todo el mundo Tiene una corriente Política Y sabemos Públicamente Que usted pertenecía A la corriente De ella Y la segunda Pregunta En esa No siente Usted temor De que le puedan Hacer lo mismo Que le hicieron A Leonel Fernández Aquel octubre No perteneciendo Usted O teniendo La confianza Vamos a decir Plenamente En la corriente Del compañero Danilo Medina Compañero Te pones 16 de octubre Para que vote Oíste Mire Hace Hace dos años Hace Unos tres años En un programa De los más vistos De República Dominicana Y más dinámico Y conducido Por una de las personas De la comunicación Más extraordinario Que podemos Haber conocido Me preguntaron Y cuando eso El PLD No estaba dividido El PLD No estaba dividido Y todavía No habían pasado Las elecciones Del 6 de octubre Y me pregunta Ese Comunicador ¿De qué facción Es usted? Yo les respondí En ese momento Yo no soy De facciones Yo soy del Partido De la Liberación Dominicana Mientras El compañero Que en ese momento No se había ido Del partido Estuvo en el PLD Le apoyé Porque comparto En ese momento Su visión del Estado Y he apoyado Al compañero Danilo Medina Las veces que se ha presentado No soy de grupos Ni soy de facciones Eso está grabado En un programa Que yo participé Que se llama Divertido con Jorge Y ese Y lo mismo Lo mismo que Yo dije ahí Textualmente Pudiera repetirlo En este momento Soy del Partido De la Liberación Dominicana Formado Y criado En el partido Y mi formación Por demás De hijo De Ramoncito Martínez Y doña Mélida De dos profesores De un campo De monción Me hacen ser Siempre coherente Y acorde Con lo que es Mi identidad Mi dignidad Y mis principios Pero además En el caso nuestro Hace año y medio Y lo hablábamos Hace un momento Hace año y medio Que salimos A aspirar a la presidencia Por el Partido De la Liberación Dominicana A su candidatura Era el peor momento De toda la historia Del Partido De la Liberación Dominicana El peor momento Y en ese momento Bajo la La persecución De un gobierno Que había entrado Con todo ese ímpetu Y ese combate Y ese Ese miedo Que quería impregnar Así salimos Nosotros Con el pecho A defender Al Partido De la Liberación Dominicana Partido que fundó El profesor Juan Bos Y que sigue siendo El líder y guía De nuestro partido Muy bien Vamos a darle un aplauso A Manuel Martínez Que ha estado con nosotros Si tiene Santiago alineado Puedo alinear un país Con placer Muchas gracias Gracias a ustedes Tú sabes que Estos medios Siempre están a tu orden Gracias Gracias Te voy a enviar La grabación De cuando participamos Que dijimos exactamente Lo mismo que decimos hoy Que bien Bueno Y felicitarle Por su gestión Gracias Y están invitados A Santiago Muy bien Eso Agradecerle Al señor A Manuel Martínez Por la visita Y muy contento De que esté aquí Con nosotros Compartiendo Y enseñándonos Su propuesta Gracias Gracias Este es el mismo Galpe Amén Amén ¡Gracias!